No, 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 no. Me escondiste este tiempo para que yo te extrañara. De verdad. Tenía muchas ganas de verte, abuelita. Abuelo. Abuelo. ¿Te sientes bien? Sí. 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 No. Así. Así. Como cuando eras niña. Ahora puedes contármelo todo. Y como siempre, te diré todo. Sí, mi amor. ¿Sabes qué? Yo presentía esto. Y el corazón nunca engaña. Abuelo. Buenas. Vaya, mi querida hermano. Vengo a hablar contigo de algo muy importante, Andrés. De mortificación. Bueno, ¿y esa solemnidad? ¿Podemos pasar a tu estudio? Claro. Así usted. Hay un aire... ...de mil. ¿Bien? Soy todo oídoso. Lamento echar a perder tu buen humor. Pero se trata de algo muy serio. Se me olvidó lo aburrida que eras, mamá. Creo que la última vez que estuviste aquí juraste no volver a poner un pie en esta ocasión. Eres un monstruo. Hace tiempo que sé algo de ti que no me deja bien hecho. Algo que me atormenta, me persigue. Tú, Andrés. Tú mataste a Susana. Felicidad con mi bono. Lo sé todo, Andrés. Y no te atrevas a negarlo. Conozco los detalles. No puedes saber de dónde sacaste esa historia. Estás inventando, paloma. No seas cínico, Andrés. Tú pagaste a dos tipos, chino y perico, para que incendiaran el edificio. ¿Te ha contado todo eso? Porque me lo vas a decir. Para hacer una acusación de esa naturaleza, se necesitan pruebas, hermanita. ¿Y crees que si yo no estuviera segura de lo que digo, estaría aquí gritándote tu crimen? No, 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 no. ¿Qué lo hiciste? ¿Por qué te convertiste en un asesino? Señora Susana, tenía miedo que ella no regresara de Guadalajara. Vamos, ya no llores. Ya estoy aquí. Es que también he tenido muchos problemas. Si usted supiera, el mugroso chino ese se atrevió a levantarme la mano. Por eso lo dejé. Hiciste bien, Carlota. Nadie tiene derecho a maltratarte. Carlota, lo siento mucho, pero quiero pedirte algo. Estoy segura que va a ser un sacrificio para ti. Lo que sea, señora Susana. Yo soy capaz de meterme mi mano al fuego si usted me lo quiere. Necesito que regreses a la casa de Andrés. ¿Regresar a ese infierno? Está bien. Por usted lo voy a hacer. Es que tampoco quiero exponerte ni crearte más problemas. Pero ahora más que nunca, quiero saber lo que ocurre entre Ivonne y Andrés. No, no la entiendo. Mira, si tú me ayudas, yo podré recuperar más rápido lo que me pertenece. ¿Comprendes? Tengo miedo que ellos salgan del país antes de que yo recupere mi situación legal. Cuente conmigo, señora. Volveré a esa casa y los espiaré. Hoy, pero con mucho gusto, va a ver. Con un garrote cerca para romperle la cabeza el chino se me vuelve a levantar la mano. Mire, te lo juro por esto. No, Carlota, no creo que sea necesario. Actúa con cautela. Y a la menor señal de peligro te regresas para acá. Buena, Carlota. ¿Y entonces te casarás con ella? Sí. ¿Y no has pensado en tu carrera? Una cosa no tiene que ver con la otra. Susana es una mujer inteligente y conoce mi trabajo, le gusta, ya me lo ha dicho y... ...además tiene una profesión que podrá practicar muy, muy pronto. Por lo visto la admiras mucho. Yo solo puedo amar lo que admiro. Pues me alegro por ti y lo lamento por mí. A pesar de eso, recuerda que yo te sigo amando, Andrés. Ay, Sandra, Sandra, entiende que... ¡Es la verdad! Y no soy amiga de ocultar mis sentimientos. He aprendido a vivir con ellos, sin que me dañen. Agradezco mucho tus palabras. Yo considero que el amor es un sentimiento hermoso y puede canalizarse hacia una bella amistad. Es que eso eres para mí, Andrés. Un gran amigo. Y te admiro. Yo también solo puedo amar lo que más admiro. No lo olvides nunca. Mamá. Hija. Mamá, ¿qué tienes? Te noto muy callada y pensativa. No, no. Solamente estoy algo preocupada por los asuntos pendientes que dejé en Guadalajara. Eso no es cierto, mamá. Tú tienes un problema. ¿Por qué no confías en mí? Yo te dije que no tengo nada. Mamá. Cuando estuve en la selva pensé mucho en nuestra relación. En lo poco que yo he hecho para acercarme a ti. Quiero que ahora me des esa oportunidad. Hijita. ¿Sabes? Nada me gustaría más que en esta nueva etapa de tu vida fuéramos amigas. Pero hay cosas que debo callar. No pretendo inmiscuirme en tus asuntos. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a escucharte cuando tú lo quieras. Yo te quiero mucho, mamá. Mucho. Gracias. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Buenas noches. ¿Puedo pasar? ¿Vienes a quedarte? Sí, pero no sé si me aceptes. Por mí no hay problema. Pero la señora Ivonne piensa de otro modo. Ay, ¿por qué no hablas con ella? No tengo a dónde ir. Tuve problemas en casa de doña Irene. A ella ni la menciones. Será mejor no decir nada hasta mañana. La señora Ivonne está dormida y el licenciado del Valle está con su hermana Paloma en el estudio. Así que entra y no haga ruido. Oye, te habían peleado a muerte, ¿no? Como tú y yo. Hay que no se entiende. Ven. Por más que insistas, no te diré cómo me enteré de todo. Eso no importa, entiéndelo. ¿Quién más sabe sobre este asunto? Nadie. Te lo juro, puedes estar tranquilo. ¿Segura? Te estoy diciendo la verdad. No entiendo por qué te preocupa tanto si todo se va a saber. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso has pensado mantener oculto tu crimen? Nadie lo sabe, que no está. Pero ¿y tú? ¿Dónde está tu conciencia? Eres responsable de un crimen y eso merece un castigo. Tienes razón, Paloma. Soy culpable. Porque tuve razones muy poderosas para hacerlo. ¡No hay nada que justifique quitar la vida a otro ser humano! No hace pensar que miento. Estoy muy arrepentido. No sabía lo que hacía. Andrés, debes pagar tu culpa. ¿Y qué? ¿Quieres que me entregue a la policía? Sí, Andrés. Es la única forma. Y si no lo haces, me veré obligada a denunciarte. Te sentirás mejor, hermano. No se puede vivir cargando una culpa. Tienes razón. Es ese horrible momento. He pasado muchas noches de angustia. Te juro que lo único que quiero ahorita es paz. Gracias a Dios. Esto es un milagro. Él... Él con su infinita misericordia sabrá perdonarte. Y la paz volverá a tu alma. Necesito vivir en paz. Quitarme ese tormento. Paloma... Paloma... Solo te pido... Dame unos días, por favor. No sé, necesito ordenar las cosas, el trabajo, los empleados. No puedo dejar a todo mundo en la calle. Está bien. Esperaré que cumplas con tu palabra. Pero si no lo haces... ¡La cumpliré! No te ruego... No te ruego... Te suplico... Que no le digas nada a nadie de esto. Cuenta con ella. Sabía que no me ibas a defraudar. Y ahora... Me marcho. Veo que eres un hombre de conciencia. Oye, ¿qué han sabido de Dante? De eso quiero hablarte, hijo. Yo creo que tu hermano anda muy entusiasmado con una mujer que no le conviene. ¿La conoces acaso? No, personalmente, pero... Pero he indagado. Y sé que está metido con la amante de un hombre muy influyente y peligroso. Bueno, eso quiere decir que Dante es el rival de ese tipo. No, hijo, no. No, Dante debe estar siendo utilizado por esa mujer. ¿Quién sabe con qué fines? Y a mí me preocupa ese hombre. Que no sé cómo se llama. Y no lo va a dejar con vida si sabe que se está cruzando en su camino. No, ya debes saberlo, papá. No te preocupes. Yo encontraré la manera de acercarme a Dante y conocer a esa muchacha. ¿Cómo dices que se llama? Jessica. Jessica, es modelo. Está bien. Yo me haré cargo, papá. Bueno. Ahora voy a ver a Susana. Los llamo más tarde. ¿Otra vez esa muchacha? ¿Por qué ese tono? ¿Qué tienes contra ella? ¿Quieres que sea franco? No me gusta. Esconde algo. Papá, ese asunto no debe preocuparnos. Porque dentro de muy pronto, esa muchacha, como la llamas, será mi esposa. Y hablé a su oficina y me dijeron que Andrés ya está en México. Así que mañana voy a ir a verlo. ¿Quieres que te acompañe? Sí. Bueno, no. No sé. Es que me da un poco de miedo por ti. ¿Tú me lo habías pedido? Pues sí, pero es que Andrés es muy celoso. Puede ser peligroso. Me ha amenazado con golpear al hombre que se me acerque. Eso es absurdo. No, nosotros somos amigos. Además, no me importa. No quiero que vaya sola. Está bien. Si tú insistes. ¿Y esta foto cómo la hiciste? Es un fotomontaje. Eso se consigue con dos negativos proyectados sobre el mismo papel. O sea que tú puedes juntar a dos personas en la misma foto. Claro que sí. Y quien ve la foto cree que estuvieron juntos. Debe de ser muy divertido, ¿no? Sí. Se logran cosas muy interesantes. Tengo una idea. ¿Por qué no juntamos a los dos Andrés del Valle en una sola foto? No estaría mal. Buscaré una foto de mi hermano y tú. ¿Tengo varias fotos de Andrés? Mira, quedaría aquí. Sería divertidísimo. A ver, te toca. Gané. Ay, qué linda eres. ¿Qué haces, Julián? ¿Nos van a ver? No, pero sí. Estamos solos. Estoy muy ansioso con nuestra boda. No, no veo la hora de que seas mi esposa. Y tú, Constanza, dime. Yo también, Julián. Tengo mucha ilusión. Pero tengo mucho miedo. ¿De qué oye? ¿De mí acaso? No. Pero es que entiende. Voy a tener un cambio de vida demasiado brusco. No lo sé. Jamás me he separado de mi hermana Keta y... Pues ni modo que la llevemos con nosotros. Yo no las puedo mantener a las dos. ¿O sí? No hice esto, Julián. Amor mío. Me retiro. Mañana vengo a verte en la tarde, ¿eh? Está bien, Julián. Me rompía perdido contigo, ¿verdad? Pronto estaremos casados. Ay, casados. La llena de gracia como el ave María. Quien la vio, no la puedo ya jamás respirar. Ah, Julián, mi amor. ¿Qué se te olvidó? Mi vida. Ay, perdónenme. No se preocupe. Es que, es que, es que pensé que era mi novio. No se preocupe. Vengo a ver a Susana. Ah, ¿a Susana? Sí. Ah, sí, sí. Sí, claro. Pase, pase, por favor. Pase, sí, y siéntese. Siéntese. Con permiso. Juli. Necesito hablar contigo. Vamos a mi estudio. Hola. Hola, mi amor. Perdóname que no te haya avisado antes de venir. Casi se desmaya la pobre tía Constanza. A excepción de mi familia, se supone que nadie sabe que estoy viva. Nos vemos. ¿Qué? Hola.